La Universidad Politécnica de Valencia ha acogido el segundo encuentro de la Fundación Carolina. Este encuentro está enmarcado dentro del programa Vivir en España, una iniciativa complementaria a los estudios becados, que incluye conferencias, visitas culturales e institucionales a organismos y centros educativos que colaboran con la Fundación. Para esta universidad, sumar esfuerzos, como nos toca hacer como institución pública, y como una institución del siglo XXI, en generar sinergias con fundaciones como esta, que estamos en la misma trinchera de apoyar el talento, generar becas de ayuda para que los alumnos puedan tener intercambio en esta red iberoamericana, y es fundamental generar esa posibilidad de que puedan encontrarse, de que puedan viajar, de que puedan ver otros entornos, de que aprendan a convivir con otros mundos, es fundamental. La jornada ha congregado a los 47 becarios que estudian en las universidades de Albacete, Alicante, Baleares, Castellón, Cuenca, Murcia y la Comunidad Valenciana. Actualmente en la UPV, con la que colabora desde hace 15 años, son siete los estudiantes de doctorado, además de otros cuatro becados que cursan los másteres en Conservación del Patrimonio Arquitectónico, en Tecnología Energética para el Desarrollo Sostenible y en Ingeniería Biomédica. El programa de becas que ocupa aproximadamente el 80% de nuestro presupuesto va dirigido exclusivamente a egresados iberoamericanos. Entonces aquí tenemos 13 países, de los cuales hay una mayoría que son ecuatorianos, que hay 15 ecuatorianos y en cifras grandes a continuación vendrían colombianos, argentinos, mexicanos. El encuentro celebrado tiene una doble finalidad. Por una parte, facilitar el contacto del becario con las instituciones colaboradoras, así como entre el resto de becados. Y por otra, proporcionarles un conocimiento más profundo de la realidad cultural, económica, social y actual española. En esta ocasión, el catedrático e investigador de la UPV, Vicent Boti, ha sido el encargado de pronunciar una charla acerca de sus investigaciones y el futuro de la inteligencia artificial.